Hola, estamos en un nuevo video. Hola amigos, estamos con las mujeres de videos chapín, las mujeres de videos chapín, tienen cuatro, cuatro mujeres de aquí ahorita. Este, bueno, este video se va a tratar de que le vamos a hacer un cambio de look aquí a las chicas, ya es a Evelyn y también a la Ingris, vamos a ver a ver que tal como quedan, porque así como la Ingris, dice ella que ella no se ha pintado, no se ha maquillado ni nada, entonces va a ser como la primera vez para ella y vamos a ver el cambio en su rostro y todo, porque también van a usar vestido y un par de tacones súper altísimos. Pero no modelar, no se quiere. No modelar, no. Entonces, ahí tenemos ya la, ya aquí va a pintar a la buena Ingris, la ya sí se va a encargar de pintar a la, a la Evelyn, vamos a ver, ya le están comenzando a echar lo que es la base. Nosotros no somos expertas, pero estamos tratando de hacer algo. Porque la gente va a decir, ¿por qué no le hicieron esto? Que primero va la protección para la cara, pero no hay protección. Lo siento mucho, esta base es la que más estaba yo, pero no he hecho la todo. Miren la cara de la buena, era el Ingris. Le quitamos las cejas. Ah, sí, era de la Ingris. Me depilaron. Ya era de, ya era de depilaron. ¿Qué es la ojera o no? La resuro, dijo. La resuro, dijo. Vean, ahorita cómo se mira la cara de la Evelyn. De la I. Y ahí le están echando todo lo que lleva, ve. Comida, mañana. No, ahorita me están echando todo lo que lleva. El empanizado. Está empanizando, la quiero. Hay una publicación que dice, porque todo empanizado está de mejor, hay un pollo crudo y un pollo empanizado. Hay una mujer que lleva otra pintura. Aquí hay un pavo empanizado. Qué heredosa. No se vaya a decir, no me voy a apoyar con esto. No sé, tú no se ve a ver a esta mujer pintada. Es de noche, sería todo, solo la cara se miraba ahí. Lo que pasa es que se me quedó la noche aquí. No sé, esto no se va a ver en todo. Empanizado. Mira, mira, aquí ve. Mira, a ella se le mira mucho pelo, aquí ve. Sí, sos peluda. Y aquí yo le quité sus cejas porque de aquí ve para acá. Ingleses, vos tenés mucho pelo. Mira, aquí se mira que cabal. No, mira, aquí se ve cabal donde la depilé porque mira su pelo y llega con sus cejas. ¿Qué puedo hacer? Nada. Hasta ahí. Y yo espero que me crezca el pelo así. Me vuelvo a pelar. Y ella sí tiene bastante cabello. Tiene bastante. Mira cómo tenés tu cabello. Pero estamos y te crees, pero eso es un te cortas aquí. Mira, empanizada. Se ve mejor. Ya sí. ¿Y el cuento de este? ¿Cuál cuento? Lo perdiste. ¿Cuál? La cara de la... A ver. Yo con una brocha de esto. La estrella. Estaban pintando. La estrella fugaz. Me están empanizando. Dice la Iash. Estate quieta, nena, porque... Mira la Evelyn, no te mira. Ella quiere estar viendo la Evelyn. Ella quiere ver a la Evelyn. A Evelyn quiere ver a su amiga. ¿Qué? Bueno, vamos a ver acá cómo va. Vamos a echar el polvo. Poco a poquito y... Vamos a echar el polvo de la cara. ¿Qué? ¿Qué? Miren la Evelyn, es como que va a luchar. La Evelyn. Pobrecita. Yo... También va a tomar noche con la vacía. No hombre, tú haría falta. Y así, ¿qué estás haciendo? Y así. No, pero una ya te quedó bien bonita. Sí, solo una. La otra va a hacer una corteja y otra sí sí. Y la otra se va a ir para el otro. No, yo no puedo... Que se te marcha, pero te lo voy a limpiar con un poquito. Tenemos a la buena idea que es una de las cejas. ¿Qué es eso? Va a pintar. Ese es el problema mío, que una me queda bien y la otra no. A la cara. ¿Dónde era, chiqui? Por eso nunca me pinta a mí. ¿Por qué será? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Es solo reyendo el lado de mi niño. Hola. Para que más o menos la línea. Hola. Solo tu diente te ha enseñado, ¿verdad? Hola. No, 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 no. Gael. Gael. ¡Gordito! ¡Gordito! Ay, tan bonito, ve. ¿Para cuál? Dios, gordito. A ver qué tal quedan. Ya van las patadas con lo que son de las cejas. Iguales como lo que lo había hecho. Que dan las de la misma. No me cae en las cejas. Cae en las cejas de la masa. A ver, a dormir venía y ya no... Grabado a él, dice. Te veo que cae en la misma. A dormir, porque cuando escuchara molestia es despertable. Ya no quiero. A ver, a dormir, a dormir. A ver, a dormir. A ver, a dormir. A ver, a dormir. A ver, a dormir. Ay, muchas veces no me pasa con esto. A ver, a dormir. A ver. Ay, mi hija. Hermosa. 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 Y si es que lo pones en el... Este con el corrector. Dice la yasi que se compone. A ver. Así es la yasi, mira. La yasi, ¿sabes? No sé. Niño tampoco. Eso es lo malo, Ingris. Ay, esto ya va a quedar. Ay, mira. Ahorita se la descombo. Ay, yo así. Te costa, pero se la des... Ay, la cosa va a parar la... Se va a parar la... Eh, venía una ceja hasta abajo, el otro está arriba. La tente. ¿Ya la subís? Me decís que mantenga lo corto. Como una uja. Ya la subís. No sé. 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 Ya casi es lo último, ¿verdad? Casi. Sí, pues que lo que llevó más tiempo fue... Este... Aunque todavía falta, pero esto es más fácil, Juan. Sí, esto es más fácil. No sé, aquí ya está más seguro de... Es que la hayas sí... La hayas sí hecha primero delineado y yo primero hecha eso. Lo que pasa es que a mí cuesta que me salga este delineado. Me cuesta mucho. Y si... Ya tengo la sombra. Y después de hecha el delineado, me toca borrarlo otra vez. Se va con todo el... Con todo el sombra y con todo el delineado. Está tan chévere, le salieron ahorita a la india. Que si no, la cara era buena india. Ahí le va quedando así. Qué diferente se va a ver, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Ahorita el vestido es azul. Ajá. Es azulita. Qué tono de estos azules. Casi como de este color. Es brilloso también. Es brillante porque tiene como brillantito el vestido. Es claro que se veía. Vamos a ver qué le podemos hacer ahorita. Abre el ojo ahí. Sí, 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 sí. Vamos a ver cómo va esta clienta. La vitamina E. La vitamina E. Pero ya vio el ojo ella para ver cómo le queda. Ya. Ahorita se lo voy a comer. Se quedó más delgado. Tierra. Sí, ¿por qué? Es que ella sí es pura sorina de Don Vitamina. Sí. Es pura vitamina. Es pura vitamina. Pura vitamina. Ella no es guarja de vitamina. Era él. Así es como ya van avanzando aquí las patojas. Vamos dando poquito a poquito porque así no se van. Solo con las cejas fue cuando se pasaron un poquito más de aquí. Lo que pasa es que ya estamos haciendo un poquito que quede. Sí. La IA sí tuvo que hacer la de la IA. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Este es corrector para que agarre las sombras. Ajá. ¿Qué es? El color. Hola. 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 Tenemos la buena índez. Mi cara como rey. Va a estar alta al centro. Estar rufa. Ah, y todas quedan. Vamos a ver ahora bueno ya sí. Esa traba. Que nosotros también hay que cada quien está quitando el tren. Ajá. La paleta que yo tenía, ¿dónde está? Ahí va quedando el ojo de rama. ¿Cómo se llama? Parpadeando. ¿Qué? 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 Mucha lleva no la estoy haciendo, no sé cómo se va conformando, estoy haciendo como yo, pero estoy en el barco. ¿Cómo le va a quedar en barato? A veces no tiene que ir, ya no tiene que ir junto a mi. En TikTok, en TikTok miro yo y ahí me como. Aquí tenemos ya casi lista a la estrella. Ahí está, ¿ve? Casi son los últimos toques, ¿verdad? Sí, ya solo me falta. Este fue la maquillista de Estrella, fue la Yassi. Aquí tenemos a la Ona, Ingris, aquí. Ahí tenemos a la Ingris, la maquillista, ¿verdad? Aquí fue la maquillista de Ingris. Aquí tenemos al gato. Aquí tenemos a manchas. No le pasas a eso. ¿Qué? La maquillista fui yo. No, no hay que hacer de todo. Mi amor, levántese. Chiqui. Ahí le están echando ya la buena Ingris. El labial, porque si no se le va a ver muy... Si quiere, si quiere, si te van a llorar, me avisa. ¿Será que ese es el olor o...? Este así es el olor de este labial. a mí no me yo lo compré y no sea cuando lo huelí cuando me lo pasé en el labia nuevamente pero no muy exagerado porque si no te va a estar manchas quien te piso levantarte de ahí en el camino también así para que quede bien calidad y como ya no casi es la buena estrella de repente bajo los años Me miran de 30 y alis. Si sin pintura me miran de 35 y alis. Me tomaron a ver de 40. Hoy valgo 50. ¿El tapón? Estrella a jugar ya. Ahí queda la estrella, eh. Costaba, pero quedó bien. ¿Será que me quedó bien el baño? Vean nada más cerrar tus ojos. Estrella vamos a ver. ¿Dónde anda el iluminador? Ya se, el iluminador ahí está. Ahí se puede ver la cabeza. Me pusieron que tenga la cabeza. Compramos, porque estaba ahí. Aquí tenemos a Ingrid también. Ahí está. Lo bueno es que ustedes no sudan tanto. Yo casi no sé. Yo sí, no. Ahí encarga, ahí hay un peso. Bueno, la idea si ya comenzó con lo que es en el cabello. Yo ya terminé, me costaba mucho. Yo sé que no puedo pintar, pero a mí me gusta pintar y entonces me estoy esforzándome. ¿Qué hablas de aquí? Ahí se dejó todo pintado porque está casi desde el cuello que di. Me estoy esforzando por ser una buena maquilladora. Quedaron bien bonitas. Te voy a echar crema. A la, ¿cómo se llama? A la Ingrid, a la nena Pérez. No. No.